¿Nadie vio venir todo esto? La policía de la ciudad que tanta gente tiene filmando en las calles, que desde los balcones filmó a los que iban a apoyar a Cristina el día de las vallas, de la batalla de Recoleta. Nunca tuvo nada que decir, nunca interpuso, nunca se interpuso a ninguno de estos tipos que grababan e insultaban a funcionarios e incluso a diputados como Rodrigo de Loredo, que ustedes lo veían ahí como lo apretaban cuando estaba tomando un café. Nunca vieron nada. La AFI no sabía nada de quienes eran todos estos grupos. No lo tenían en el radar como un peligro. Claro, Agustín Rossi recién había asumido en la AFI, entonces uno no puede decir, bueno, todavía recién había asumido, pero Camaño no tenía nada que decir. No, estuvo más entretenida en designar a parientes de no sé quién que fueran a ganar sueldos en dólares a cualquier parte del mundo. Por ejemplo, la hija de un juez, que inexplicablemente tiene menos de 30 años y gana fortunas en dólares, designada primero en Brasil y después en México, y no podemos contarlo porque no se puede revelar la identidad de alguien que supuestamente es un importantísimo agente para la seguridad del país. Estaba más entretenida en hacer esas pelotudeces que en revisar cómo se estaba enredeciendo el clima político. No lo vieron. La Policía Federal, a que un agujero en la custodia, le llegaron a poner un arma a 15 centímetros en la cabeza de Cristina, tampoco vio nada. Claro, nunca nadie tocó la Policía Federal, ni Sabina Frédéric, que se dedicó a conseguir datos para sus papers antropológicos, ni, por supuesto, Aníbal Fernández, que se ve que debe tener miedo de ir a Comodoro Pi. Nunca nadie metió mano en la Policía Federal que dejó Patricia Bullrich armada. Tampoco en la gendarmería, tampoco inteligencia de gendarmería. Se enteraron de nada, no vieron nada. No vieron nada todos estos muchachos. Solamente algunos medios de comunicación nos negamos a difundir estos escraches porque pensamos que enreresían el clima político. Esta gente nunca fueron más de 20, 30. A lo sumo, una vez en una marcha de antorcha llegaron a juntar, ¿cuánto? 80 personas. Sin embargo, a nadie le llamó la atención. En el frente de todos estaban más entretenidos en la pelea entre Alberto y Cristina y no vieron venir la ultraderecha. Estos grupos que a nosotros nos escrachaban en la puerta de los canales, como antes, ya que eran antivacunas, anticuarentena, antipase sanitario, antitodo, venían y nos reputeaban a nosotros acá. Nunca nadie le llamó la atención. Nunca a nadie se le ocurrió que a alguno de estos tipos, como ya había pasado en Europa, grupos neonazis que utilizaban la excusa de la libertad, fíjense, neonazis hablando en nombre de la libertad, un oxímoron, un sinsentido. Sin embargo, estos tipos venían acá a escracharnos a la puerta de los canales. ¿Qué hacían? Bueno, son unos loquitos, son unos loquitos. Y sin solución de continuidad, estos tipos sacados de la anticuarentena, de la antivacuna, de la anticualquier cosa, pasaron a convertirse en esto, en escrachadores. Esta noche en GPS les vamos a contar en quién es quién de todos estos grupos. Y vamos a intentar ver si hay o no hay vínculo con los que están presos por el atentado contra Cristina. Pero recién les mostraba el video conocido esta tarde que se encontró en la tarjeta SIM que se salva del borrado del teléfono de Fernando Zabank Montiel, donde se lo ve a Zabank Montiel mover la corredera del arma y apretar lo que el gatillo o la cola del disparador, como le gusta decir a los peritos. Antes que diga nada, ahí está, ese es el video. Acá el doctor después me va a explicar porque yo dije, che, pero ¿cómo? ¿El tipo era zurdo o no era zurdo? Bueno, está al revés. Es en la mano izquierda donde tenía el tatuaje. Después aquí se los vamos a explicar en detalle. Sí, es Zabank Montiel, son sus anillos, son sus tatuajes, es él manipulando. El arma lo tenía en la tarjeta SIM la que se salvó del borrado del teléfono. Inexplicable borrado del teléfono. Cristina Fernández de Quiena todavía no se quejó de la custodia de la Policía Federal, pero cualquiera, después del borrado, de la indignación que nos generó aquí en GPS y nosotros lo contamos en detalle, el increíble borrado del teléfono celular de Zabank Montiel hace una semana y el increíble agujero en la seguridad por el cual estos tipos que ahora se sabe que habían hecho inteligencia y habían estado varias veces, 23, 27, 28 de agosto, habían estado en la puerta de la casa de Cristina, primero Brenda Uliarte con Zabank Montiel, después Zabank Montiel solo, después aparece otro, aparece otro personaje. Atención con este, miren. Este. Gabriel Carrizo, en algunos momentos parece como Nicolás también. Este es el que se le conoció un posteo, un estado de WhatsApp diciendo, preparate Alberto, vos sos el próximo. Este era el dueño del carrito de copitos. ¿Sí? Ahora, a la luz de lo que pasó, ¿quiénes eran estos cinco? Acá está Brenda. ¿Quiénes eran estos cinco que salieron a hablar, a defender a Brenda y decir, no, nosotros queremos trabajar, solo queremos trabajar, no nos dejan trabajar, nos amenazan. Estos eran los violentos y esto es lo que hacía la inteligencia, este por lo menos, es otro lo que se comprobó. A los otros todavía no los encontraron. A este se lo vio también en las inmediaciones de la casa de Cristina. ¿Qué va a decir? Que estaba vendiendo copitos de azúcar, muchachos, los grandulones no comen copitos de azúcar, los copitos de azúcar se venden en la plaza donde hay pibes, cerca de la casa de Cristina, no había gente que pudiera comprar copitos de azúcar porque ya están bastante grandes y que no sé, ellos se cuidarán el peso. Esto era lo que no se podía hacer. Pero vean el estado de WhatsApp, ahora les vamos a mostrar el estado de WhatsApp de este muchachito que después fue, ahí está, este es el estado de WhatsApp de Gabriel Carrizo. El gobierno es vulnerable y espero que les quede claro, nosotros somos los que mantenemos estos parásitos ahí arriba, van a juzgar a una persona que le estaría haciendo un gran favor a toda la nación argentina, dijo, hablando de Fernando Zabac Montiel. Esto fue en su estado de WhatsApp, sin embargo, fue a Telefe a decir, nosotros no tenemos nada que ver, nos tratan como terroristas, nosotros no somos terroristas, manga de mentirosos. Claro, lo que hayan dicho no importa porque no lo dijeron en el expediente. Seguro el próximo sos vos, Alberto, tené cuidado, ese era otro de los estados de WhatsApp de ese muchacho, Carrizo. Ahora están intentando ver qué hacía este Carrizo porque este Carrizo también lo ubican en las afueras de la casa de Cristina. Después hay una discusión para la Policía de Seguridad Aeroportuaria, estos muchachos ya deberían estar por lo menos indagados, no sé si detenidos, pero indagados. La jueza, que se toma sus tiempos y que ha cometido muchos errores en la investigación y el fiscal también, dicen, bueno, pero ya tenemos los teléfonos de ellos, pero ellos podrían seguir borrando pruebas. ¿Por qué? No se sabe si los teléfonos que dieron son los verdaderos. Por ahí dieron otros teléfonos. Por otra parte, después del atentado y antes del atentado se calcula que se comunicaron vía perfiles truchos en redes sociales. Alguien los puede rastrear, esos perfiles, por ahora, no los están rastreando. Pero después lo que hay que dilucidar, ya sabemos que no era un lobo solitario, que había algún grado de complot, por lo menos ya aparecen dos más que estaban ahí y están investigando a los otros. Lo que no se ve es cómo continúan los eslabones, hacia dónde continúan. Entonces uno puede decir, bueno, a ver, vamos a deducir. Si esto fue, como todavía dicen algunos, fue un montaje, si fue un montaje debería llevar a alguien del kirchnerismo, no lleva a nadie. Todo esto por ahora, los vínculos que tienen estos muchachos, tanto sus expresiones ideológicas como sus posibles vínculos, no llevan a nadie del kirchnerismo. O sea que un montaje no fue, no es que le pagaron para amagar dispararle a Cristina. Por otra parte, hay ahora un testimonio que dice, bueno, que no solo gatilló una vez, sino que quiso gatillar o gatilló una segunda vez. El arma disparaba, ustedes la vieron y además esto es de sentido común. Nadie va a ser tan pelotudo de comerse 15 años como se van a comer estos dos, Brenda Uliarte y Zabak Montiel, seguramente, 15 años por lo menos de cana solamente porque les paguen unos mangos para ir a amagar dispararle a Cristina. Evidentemente, estos muchachos pensaban en otra cosa. Fue alguien de Juntos por el Cambio que los alentó y la verdad que no aparece. Esto también hay que decirlo. No hay vínculo alguno con nadie de Juntos por el Cambio. Lo único que hay hasta ahora son vínculos con agrupaciones que arrancaron a escrachar gente y por eso abrimos esta edición de GPS con ese tape arrancaron a escrachar gente allá por Mayo. ¿Quiénes son los escrachadores? Hay básicamente muchos grupos que a veces son libertarios, a veces son neonazis, a veces son neonazis que se hacen los libertarios, pero más o menos andan todos por ahí. Los tres grupos son estos. ¿Sí? Y ahora les voy a dar los detalles de cada uno y por qué los traemos a colación. Revolución Federal que son los más sonoros, los más ruidosos. Nación de Despojados, yo no lo conocía, me enteré empezando a analizar todo esto y atención con ese muchacho Gastón Guerra porque él y otro más de ese grupo de Nación de Despojados aparecen, fíjense qué casualidad, sacándose una selfie en la casa de la vecina gorila de Cristina, la misma que colgaba las banderas, la misma que una señora de apellido Tesano Pintos, ¿qué hacían en uno de los días donde ya estaban las manifestaciones y ellos se sacaban selfies ahí y las subían a sus redes? Y la vecina, ¿por qué los invitaba a la casa? ¿Era amiga de estos muchachos? La vecina le dio una explicación, después la vamos a escuchar, bastante rara, dijo que no, que ella le alquilaba una habitación a la abogada y la abogada le había nada, raro, pero después lo vamos a escuchar porque en definitiva también es su derecho de réplica. Y atención con este otro muchacho, José Derman y otro más que aparecen con esto, el autodenominado Centro Cultural Kyle Rittenhouse. Kyle Rittenhouse es un señor, un supremacista blanco que mató a dos manifestantes en una manifestación en Estados Unidos y que finalmente lo absolvieron porque consideraron que había sido en defensa propia, un neonazi pero americano. este centro fue allanado, este centro fue allanado y a este señor lo consideraron un inimputable, otro neonazi, a quien, hay que decir también que en las redes Javier Milei le daba likes a la barbaridad de que ponía este muchacho. Pero ahí es donde uno dice ¿cómo se conectan estos con el grupo de los copitos? ¿esto que se llama los copitos? ¿se conectan de alguna manera? Por ahora no se comprobó, se sospecha, se busca, hay likes, hay contactos, el dato más concreto es que Brenda Uliarte va a una de las marchas que organiza Revolución Federal que es una marcha de antorchas, les llaman la marcha de las antorchas donde no se juntó mucha gente, donde terminan revoleando antorchas y bombas molotov a la casa de gobierno y ella se saca una foto, a ver si la podemos ver en algún momento, y pone y se encuentra en su celular un posteo donde dice acá estuvimos, somos pocos, tenemos que ser más para que se acabe este gobierno, etcétera, etcétera, eso es lo único que aparece por ahora de vínculos, pero eso no quiere decir que en algún momento no se encuentre, a ver, esto, ¿sí? Olivos. Esto es, esto es otro de los scratches, es de olivos. Ah, esto es quinta de olivos, miren, este lo transmitimos en vivo, cuando asume Batakis, se iba a hacer una conferencia de prensa y bajan la vocera presidencial Gaviria Cerruti y el jefe de gabinete Juan Manzur y vean la cantidad que eran, creo que eran ocho, literalmente, que con megáfono como la sala de periodistas de casa de gobierno está al lado de la calle, con megáfono pegaban tales gritos de insultos que la conferencia de prensa se levantó, nosotros después vamos a contarles que, porque están aquí dos de los periodistas que habitualmente cubrieron estas cosas y se toparon con estos muchachos para que vean que no es que eran agresivos solamente con los políticos, cantidad de periodistas se los tuvieron que bancar apretándolos, insultándolos, nadie los vio venir, acá es donde uno dice che, en serio el gobierno pensó que esto era gratis, pensó que esto no iba a pasar nada y acá es donde uno dice que lo hicieron a propósito, había alguna especulación con que algo trágico pasara y el clima político estallara por los aires, ahora, todos dicen no, qué terrible lo que le pasó a Cristina, pero desde el gobierno nadie lo vio, yo realmente no entiendo cómo todavía Aníbal Fernández no ha hecho una autoquítica pública de la manera en que subvaloró este problema, también la policía de la ciudad, insisto, que pensaba que los que alteraban el orden público eran solamente los kinderistas y estos muchachos ¿qué eran? acá está Brenda, 18 de agosto, tomarte a las antorchas, Brenda Uliarte participa, se saca una foto, alguien le saca una foto y lo publica en sus redes sociales y ahí pone una serie de cosas sobre lo que estamos necesitando de que seamos más para echar al gobierno, a ver, no eran mensajes opositores, eran mensajes destituyentes, claro, todos pensaron bueno, son unos pocos, son unos pocos, son unos pocos, pero vamos a hablar con gente que viene siguiendo en redes sociales este tipo de discurso de odio y la verdad que nadie entendió la gravedad de lo que estaba pasando, si hubieran sido menos provincianos, si hubieran leído los diarios del mundo, hubieran entendido que en todo el mundo durante la cuarentena, durante la pandemia, estos tipos generaron tanto terror en la gente que mucha gente les creyó que eran en serio, claro, los mismos que estaban antivacunas, anticuarentena, anticovid, que decían que era un mito, ¿dónde está el nuevo orden mundial que iba a venir con la pandemia? No pasó nada, las vacunas, ¿cuánta gente mataron? En todo caso, ¿cuánta gente salvaron? Todas las pelotudeces que dijeron, después las olvidaron, no quieren volver sobre esos temas y ahora cambiaron de tema y van por otra cosa. En un momento dado, en este canal se tomó la decisión de que estos tipos no salieran al aire y lo bien que hicimos, ni nosotros en este programa, en este mismo programa estábamos al aire cuando en la asunción de Silvina Batakis estos tipos se pusieron a gritar y a insultar y ninguno, digamos nosotros que estamos transmitiendo, no dimos vuelta a la cámara para escuchar lo que decían en un legítimo reclamo ciudadano porque nos dimos cuenta que eran provocadores, lo hicimos al aire, en vivo y contamos que lo que había eran 8, 10, 12 provocadores insultando a quien pidieron una conferencia de prensa. Cuando uno tiene una noción de lo que es la política entiende la diferencia entre un provocador y un manifestante, una manifestación se organiza, hay gente que pone un nombre, un sello, un algo, esta idea supuesta de los espontáneos, de los apolíticos que arrancan y de pronto son apenas indignados ciudadanos porque hubo colegas que los entrevistaron como si fueran solo ciudadanos indignados, pobrecitos, mentira, eran tipos que estaban organizándose en tantos grupos a su manera para venir a provocar y ellos mismos según las cosas que dice la propia Ben Duliarte, todavía somos pocos, claro, son pocos porque eran un puñado de locos, un puñado de locos que hacían ruido pero que nadie vio venir y todos lo dejaron correr. El asunto es con quién se conectan esos locos que terminaron pensando que podían matar a Cristina. En un momento dado nosotros los entrevistamos, vean esta nota. Nosotros somos de Revolución Federal, invitamos a todos los que se quieran sumar, es algo 100% apartidario, autoconvocados, es gente que se quiere quedar en el país, gente que no se quiere ir y que entiende que los políticos todos son los que nos arruinaron en el futuro. ¿Ustedes son las mismas personas que irrumpieron ahí en Olivos cuando estaban anunciando Batac como Ministra de Economía? Sí, somos los mismos. Pero ahora son más, ahora son un poquito más. Es que vamos a ser miles, vamos a ser millones también, porque cada vez más gente tiene hambre, cada vez más gente no encuentra futuro. ¿Entonces buscás que no haya más políticos en Argentina? No, a mí me encanta la democracia, me encanta ir a votar, me encanta fiscalizar y demás, pero no tenemos opción, no hay nada que nos asegure un futuro en nuestro país. Ahora, ¿cómo decís que te gusta la democracia y decís que vas a tener guillotinas? ¿Cómo se compatibiliza eso? Es que la guillotina es un mensaje, vos pensás que gracias a una guillotina de madera que armé yo en mi negocio, se habló cuatro días de eso, a mí no me importan los medios, a mí me importa que más gente entienda el mensaje, el mensaje no es violencia y demás, el mensaje es unirnos. ¿Y cuál es el mensaje de la guillotina acá en la Plaza de Mayo? La guillotina es un claro mensaje de que se dejen de joder, porque la gente de verdad un día les va a armar una guillotina de verdad, ¿entendés? Pero de verdad va a pasar. ¿Renunciá o te prendo fuego es la consigna? Los amantes de la democracia acá. Y lo del te prendo fue porque nosotros vamos a venir con las antorchas. Entonces... ¿Qué van a hacer con las antorchas prendidas fuego? Nos vamos a manifestar. Nuestras manifestaciones son con las antorchas. Hoy nos las trajimos porque fue espontáneo. ¿Y por qué es una amenaza entonces las antorchas con fuego? No, las antorchas es algo para protegernos. ¿De quiénes? Y de estos oretes. Si te mandan a reprimir y todo. ¿De verdad? ¿Para protegerse? Sí, por supuesto. Hay que protegerse estos corruptos. Además, yo vine acá y guardé la billetera porque esto sale uno y te chorea. Son todos chorros, todos corruptos. Bueno, así hablaban. Y hubo durante un tiempo en algunos medios de comunicación esta idea de que eran pobres ciudadanos indignados. No eran pobres ciudadanos indignados. Eran tipos que buscaban esto, que buscaban desde una perspectiva de ultraderecha que no los terminara utilizando la oposición porque ahí es donde funciona la mala fe. Estuvieron en la marcha de la mesa de enlace con guillotinas, con bolsas negras. ¿Ustedes escucharon a los prohombres del campo y de la república y de la institucionalidad repudiar algo de esto? Estuvieron en montones de manifestaciones opositivas. ¿Ustedes vieron a alguien que los repudiara? No. Todos a lo sumo, no es que se, digamos, no hay mucha manifestación de apoyo, pero algunos hasta le daban like. Entonces, ¿qué es lo que percibían estos grupos de ultraderecha? Que los iban a utilizar para desgastar al gobierno, los iban a utilizar como fuerza de choque y fuerza de escrache. Ellos se decían apolíticos, ellos se decían que no, que ellos son apolíticos, son ciudadanos indignados. Los iban a utilizar como fuerza de choque, les iban a dar prensa como fuerza de choque contra el gobierno y después, cuando llegaran las elecciones, iban a ganar la oposición y ellos los iban a dejar sin nada. Por eso es la lógica de generar el caos y que en el caos ellos aparecieran como los que ajusticiaron a Cristina. La lógica es sencilla. Si tanta gente odiaba a Cristina, si tanta gente odiaba a los políticos corruptos, a los peronistas, a los kirchneristas, aquel que se llevara puesta con un tiro en la cabeza a la presa mayor de la corrupción, ¿cómo no iba a ser querido por millones? ¿Cuánto tiempo iba a pasar en la cárcel? Esta era la lógica. Claro, nadie les avisó que en la Argentina hay algo que se llama leyes, códigos y ahora se van a comer 15 años presos. O se creen que algunos de los políticos que los miraban de reojo y que los guiñaban y les levantaban el dedito o les daban un like en redes, alguno de ellos va a poner la cara y los va a ir a sacar. No, los van a dejar presos y a otra cosa. Este es el problema pero cuando uno ve esto arrancó, arrancaron los escraches allá por mayo y la lógica fue creciendo y el discurso se fue poniendo cada vez más duro y esto se veía en redes sociales. El problema es que el gobierno estaba tan enloquecido en la pelea entre Alberto y Cristina y Alberto contra Cristina y Cristina contra Alberto que no vieron venir esto que casi se lleva muerta a Cristina y genera un caos que andás a ver en qué punto estaríamos hoy. O sea, ¿qué estaríamos hablando? ¿De qué estaríamos hablando? ¿De cuántos muertos hubo? ¿De cuántos saqueos hubo? ¿De cuántos comercios incendiaron? ¿De si hubo que proclamar el estado de sitio? Andás a ver lo que hubiera pasado si esa bala salía. Cuando yo le digo que el creyendo fue mayor vean estos tweets. unos cuantos corchos a los parásitos y todo será menos malo. ¿Qué me van a decir que es un discurso democrático esto? Aún no conseguimos al héroe que se anime. No sé cuándo aparecerá. Esto es un discurso democrático. Esto se estaba discutiendo. Pero incluso yo les diría que hay otras cosas más preocupantes. Por ejemplo, alguien le debería preguntar a unos diputados de Juntos por el Cambio. ¿Qué quisieron decir cuándo? Antes del atentado. Esto lo publicó Nancy Passos en Infobae. Un pedido de informe que firmaron Gerardo Milman que es la mano derecha de Patricia Bullrich, Francisco Sánchez de la coalición cívica, Héctor Estefani, Pablo Torello, Ingrid Jeter, Alberto Aceftos, ellos son del PRO. Un señor que se llama Carlos Zapata de Hora Patria por Salta. Escúchenle el texto del pedido de informe de estos diputados que lo firmaron. No vaya a ser que algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando con un falso ataque a la figura de Cristina para victimizarla, sacarla de entre las cuerdas judiciales en las que se haya y no puede salir. Esto, alguien debería dar explicaciones. Dice, y sigue el comunicado, el pedido de informe, y recrear un nuevo 17 de octubre que la reivindique ante sus seguidores. Sin Cristina hay peronismo, sin peronismo sigue habiendo Argentina. Esto escribían los diputados. ¿De qué estaban hablando? ¿Con qué sabían? Por ahora no se comprobó nada, no se comprobó que supieran nada, pero el clima estaba enrarecido, el gobierno no había tomado nota, los que cobran un sueldo que tienen un puesto para tomar nota de esta cosa, nada, durmieron, no entendían nada, no importa, no se puede esperar nada de ellos. Pero, el clima se seguía enrareciendo y después, o sea, ya se vieron a lo largo de la semana las imágenes de Brenda Uliarte con Saban Montiel, ahí con el carrito de los copitos, bichando a ver qué pasaba, ninguno de la custodia de la Policía Federal dio nada, no vieron nada, no. Cuando uno ve cómo se van complicando los chats, a ver, a ver si tenemos otro de los chats donde se ven también los detalles. Yo les decía, bueno, están los de Revolución Federal y hay otro grupo que es esta Nación de Despojados, que también, otro grupo que llamaba a los atacantes contra Cristina, a los corchazos y qué sé yo. Pero también hay audios porque esto se precipitó a medida que se iba complicando la cosa, se empezaron a ver manifestaciones de muestras de apoyo a Cristina en la casa de Cristina, esto generó la idea de que no es que iban a estar callados, la cosa se empezó a disputar en las calles, ellos con los scratches habían tomado un cierto lugar en la calle, eran pocos, pero claro, cuando después del alegato del fiscal Luciani mandan, hay un grupo de scratchadores que va a la casa de Cristina, pero finalmente aparecen los partidarios de Cristina que eran más y se pueden ir, se tienen que ir y la casa de Cristina ya no era un lugar para poder asediarla, había que pasar a otra cosa y ahí en los chats, hay un vivo de tweet donde una cantidad de gente participa y deja mensajes que eso termina demostrando que ya frente a la impotencia de ganar la calle porque en la calle ya había gente que había, o sea, no solamente estaban ellos para escrachar a los cristinistas sino que había otros cristinistas que iban a defender a los cristinos y entonces la calle iba a estar peleada entonces frente a eso dicen, bueno, los moderados de la reta ya no sirven, tenemos que pasar a la acción y pasar a la acción que era ir y meterle un tiro. A ver si tenemos los chats para poder escucharlos. Lo último y con esto quiero cerrar, yo ayer estuve en un espacio que inclusive invité recién, yo invité a varias personas a este espacio que vengan e invité a una persona que, bueno, todavía no la veo, que su marido es un militar retirado donde ha estado en varias guerras, en varios frentes y dijo algo muy claro, acá esto se resuelve con sangre. Acá, si acá, si acá, acá este gobierno llega a tener un muerto o dos muertos, acá, sinceramente, acá se cae el gobierno. Claro, agua muchachos, si este gobierno llega a tener un muerto o dos muertos, acá se cae el gobierno. ¿Qué buscaban matando a Cristina? Que se cayera el gobierno. ¿Qué van a decir? Que son demócratas, que era diálogo, que les encanta votar, como decía uno de ir a la Revolución Federal. Claro, lo que pasa es que en la estrategia básica de los nazis y de los neonazis está la mentira. Decir una cosa en público y hacer otra cosa en privado o hacer otra cosa en secreto. No es que van a ser honestos. Entonces, ellos que después critican a los políticos mentirosos, ellos son los más mentirosos y ahí lo demostraron. Estos que venían a reformar y eran patriotas y qué sé yo, mintieron en Telefe, mentían en los chats, porque lo que se veía es que la verdadera intención que circulaba en estos grupos chiquitos, cerrados, mínimo, de exaltado. Era esto, era ir y meterle un tiro a alguien y ahí apareció Zabak Montiel, todavía no se sabe bien cómo y alentado por quién, con un arma a 15 centímetros de Cristina. Escuchen otro de los chats para ver, nadie se enteró de todo esto, ninguno de los boludos que cobran plata en la AFI, en la Policía Federal, en la Gendarmería, ninguno de todos se subió nada de esto y se enteró nunca nada de esto. Escuchen. Hay que hacerle frente, hay que hacerle frente porque esta gente son como neomontoneros que no los votó nadie y tienen el poder de la calle y para nosotros lo que pensamos de Revolución Federal pensamos que tenemos que hacer frente, por eso es que estamos convocando para salir a la calle y que pase lo que pase, digamos. Sabrina Basile es la hija del Coco Basile, del legendario Coco Basile, entrenador de la selección y esto opinaba en un chat de Revolución Federal. Escuchen otro. Si la Rita no defiende, perfecto entonces, vecino, ponga a calentar agua, ponga a hervir agua porque si tienen que pensar a tirar por lo menos agua caliente algo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si quieren caos hay que darle caos. Entonces, ellos saben que están haciendo algo que puede generar caos. Perfecto, que se abstengan a las consecuencias. Bueno, esto es por qué calienten agua para tirar para abajo. Era, vecinos de Recoleta, tírenle agua caliente, como si esto fueran las invasiones inglesas, a los que están abajo pidiendo por Cristina. Tan sencillo como eso. Por eso les digo que lo que cambió fue que ellos pensaban que habían ganado la calle con un grupito de escrachadores cuando después del alegato del fiscal Luciani la gente se vuelca día tras día, día tras día a apoyar a Cristina, sentían que habían perdido la calle y esta era la cosa que debatían y lo que debatían era ir y pegarle un tiro a alguien para que se caiga el gobierno. Más claro agua. Ahora bien, todo esto es punible, se puede llevar a la justicia. No, todo esto es debate para la esfera pública. Yo no sé si en algún momento esto será punible, no, esta pelotudez que quieren hacer una ley para castigar los discursos de odio, eso, primero no tienen mayoría para hacerlo, va a terminar en la nada misma. Acá el doctor Natalio Nicodemo más adelante en GPS les va a explicar que para eso se podría utilizar el código penal sin tanto debate, pero lo que pasaba y esto es lo que vale la pena describir es que los escrachadores pensaban que manejaban la calle porque eran la vanguardia de las manifestaciones contra el gobierno, la guillotina, las bolsas negras, los que le daban el like, eran la vanguardia de las manifestaciones contra el gobierno, de pronto habían perdido la calle, por eso decían tírenle esa agua caliente, escuchen más. Tantarlo, pero no hay que pasarlo porque estos tipos lo que quieren ahora es otro Contequi o Santillán que terminaron teniendo el nombre de una estación de subte como si fueran tantos. Pero debemos de 20 si es necesario, pero hasta cuándo vamos a decir es para... Claro, pero después lo santifica, por eso digo que la próxima hay más. Bueno. Yo lo había dicho, lo que buscaban un Contequi o Santillán, bueno, si no quiero un Contequi o Santillán, no mate dos, mata a cien. Cosa que no haya nombres. Que no haya nombres, porque imaginate que no le van a poner a una calle. Lo van a llamar la masacre de... Si siempre tienen no es con lo de Trelew. Bueno, Jonathan Morel es de Revolución Federal, el otro que hablaba es Gastón Guerra, que es de Nación de Despojados, que es este. Y acá está lo que yo le contaba antes, la selfie desde la casa de la vecina, ¿sí? De la señora Tesanos Pintos, ¿sí? Y lo hizo, hay otro de ellos, este Gastón Guerra, Leo Sosa, es otro de Nación de Despojados, que subieron un posteo diciendo miren a los cumpas, ahora mismo creo que me están cantando a mí, será que estaban insultando, andás a ver. Y acá hay otro, ¿sí? Leo Sosa, que es otro de Nación de Despojados, sube un posteo que dice con el gran cumpa Gastón, con este, con Gastón Guerra, ¿sí? Mientras nos ambientan abajo con cantos, están en la casa de la vecina que postea, que pone los carteles reclamando justicia independiente y que a veces da entrevistas que ha aparecido en varios lugares. Pero este era el clima que había, este era el clima que se estaba cocinando, nadie lo vio venir. Insisto, los custodios de la Policía Federal no se enteraron de nada de esto, la Policía Federal no sabía nada de todo esto, de que estos tipos estaban arriba mientras chateaban y decían hay que meter tiros, hay que matar 100 personas, estaban arriba de la casa de Cristina, no le llamó a nadie nada. Digo, en cualquier país serio estarían echando a todos por inútiles porque no vieron lo que era evidente. Más audios. Y creo que había sido esa semana que por eso Gastón tenía que venir a firmarle algunos papeles y porque le hicieron una denuncia por daños, le están reclamando como, no sé, 150 lucas o una cosa así por romper un auto y es como una cosa medio rara lo que le está pasando. Entonces lo que dice Jimena de Tesanos Pinto que es la vecina justificando por qué Gastón, no es la de Gastón que es este, Gastón Guerra, Nación de Pojados, estaba en su casa, dice que ella le alquila a un abogado una habitación y que entonces había venido de casualidad, miren, de casualidad justo uno de los que estaba diciendo que había que meterle tiros, matar 100 personas para que se caiga el gobierno, justo de casualidad justo tenía una abogada que vivía y que justo le alquilaba a la vecina de arriba de Cristina. Ahora, ¿y la policía que custodia el domicilio de Cristina? ¿No se dio cuenta quién era este muchacho que iba al edificio? Qué raro, ¿no? Mirá si a la casa de la vecina iba otro y cuando bajaba Cristina la tenía más a tiro. ¿En serio le estamos pagando a esos policías? ¿No tienen nada para explicar? ¿Ninguno tiene nada para decir? ¿No vieron venir nada de esto? Escuchen este otro audio. Mirá, yo, mi nombre es Fernando, yo soy un hombre grande al lado de ustedes, ¿viste? Estoy militar retirado, participé del conflicto de Malvinas y también del conflicto de Tucumán en 1975. Y estoy indignado con lo que estoy viendo por televisión y estuve un rato escuchándolo a ustedes. Y realmente exigirle a la RETA que haga algo es realmente al pedo porque es un pusilánime, pero también hay que tener en cuenta que la policía sin orden de un fiscal no actúa y si algún comisario quiere reprimir como tendría que haber reprimido con balas de goma o como antes reprimía con balas de sal va a tener un problema que va a perder el trabajo y por eso no están haciendo nada. Por respecto a uno de los chicos que habló sobre el tema de los vecinos de la zona que no hicieron nada yo en la noche del jueves para el viernes que por eso después terminaron poniendo las vallas empezaron a arrojar piedras ya estaban cansados los vecinos los quinaristas que estaban sobre la cacha uruguay empezaron a tocar todos los porteros eléctricos y decían nos están lastimando y amenazaron con romper los vidrios. Acto seguido del departamento que conozco yo que es un balcón terraza tiraron tres tiros al aire se calmaron con el tema de querer romper los vidrios pero ahí empezó el plan de poner las vallas por eso pusieron las vallas eso es información que tengo porque es un compañero mío el que vive en ese edificio. Bueno, por supuesto todo esto mitología chimento de vecinos pero lo único interesante es que estos dialogaban sobre que la reta era un pusilánime que había que ir a meter tiros este era el clima nadie se enteró nadie se enteró entonces ahora lo que la justicia busca pero seguramente no va a encontrar es si había algún vínculo entre estas tres agrupaciones el centro cultural del Kyle Rittenhouse Nación de Despojado Revolución Federal y Brenda Uliarte Zabak Montiel este señor Aguirre o lo que llaman la vanga de los copitos había alguna relación y difícil que la encuentren la impresión que uno tiene que difícil que encuentren lo que no buscan y después habría que saber quién alentó a estos grupos que no nacieron de un repollo para que varios grupos a la vez arrancaran allá por mayo a escrachar gente y de la misma manera a escrachar gente insultando y en algún momento arrancaron y decidieron hacer esto varios al mismo tiempo y estaban en el Congreso y estaban en el Gobierno en algún momento alguien decidió quiénes son esa gente de pronto tantos ciudadanos indignados al unísono ¿cómo se construyó esa indignación? ¿es sólo una indignación espontánea de gente que se agrupó en una red social o en grupos de Whatsapp o había algún servicio de inteligencia alguna guita por ahí dando vueltas este fin de semana también se supo que uno de estos youtubers furiosamente antipolítica era un tipo de la AFI que la AFI durante los tiempos de Macri había mandado infiltrar entre los libertarios entonces acá queda mucho por saber se sabrá la verdad que con este nivel de investigación difícil se sepa con este nivel de jueces y de fiscales que se le borró el teléfono en la cara difícil se sepa algo no saben o no quieren pero mientras tanto lo que sí está evidente es la sucesión de hechos arrancaron los escraches en mayo los escraches derivaron en un enrarecimiento del clima que termina con una pistola puesta en la cabeza de Cristina a 15 centímetros y que no disparó de casualidad por eso ahora lo que se busca es decir bueno ¿quién estuvo detrás de todo esto? lo que queda grabado son las manifestaciones de los escraches eso que nosotros acá tantas veces nos negamos a difundir que hubo algunos que decían ah censura censura no digan boludeces no digan boludeces enrarecer el clima político no es gratis y después el tiempo nos terminó dando la razón a los que por ejemplo no quisimos en su momento darle este bol a los ocho tarados que estaban gritando ahí con el megáfono cuando se estaba estaba asumiendo Silvina Batakis tuvimos razón en hacerlo vean quiénes son los escrachadores nosotros somos de revolución federal hay gente que se quiere quedar en el país gente que no se quiere ir y que entiende que los políticos todos son los que nos arruinaron en el futuro vamos a ser miles vamos a ser millones también estos gobiernos socialistas ya no sirven están hace años en el poder que se dejen de joder porque la gente de verdad un día les va a armar una guillotina de verdad ¿entendés? me duele ver la falta la falta de patriotismo tengo dos nenas y la verdad me duele en el alma ver lo que le están haciendo al país ¿qué le están haciendo para vos? yo estoy haciendo mierda bueno ese Gastón Guerra ese es el de Nación de Despojados el que qué casualidad tenía un problema necesitaba una abogada y fue a la casa de la vecina de arriba de lo de Cristina justo en el momento en que estaban ahí los manifestantes ¿sí? justo también en los días seguramente que estaban haciendo inteligencia abajo Saban Montiel Berende Uliarte el otro muchacho Cabrera creo que se llama justo en ese momento escuchen quién es Gastón Guerra porque también lo tenemos grabado venlo ¿por qué venís hoy acá? ¿cómo? ¿por qué venís hoy acá? vengo por mi país por un futuro para mis hijas porque la verdad no puedo creer en el país que estoy viviendo me duele saber el país que le están dejando a mi hijo tengo dos nenas y la verdad me duele en el alma ver lo que le están haciendo al país ¿qué le están haciendo para vos? yo estoy haciendo mierda la plata no vale nada hace poco empecé a hicimos un emprendimiento con mi señora fuimos a comprar ayer ya fuimos y no llegamos con la plata porque el hombre tuvo que subir y si nosotros subimos nos quedamos sin vender también o sea al país lo están haciendo mierda ¿cuál es la solución entonces? principalmente estos gobiernos socialistas ya no sirven esto no es socialismo esto es peronismo peronismo socialismo la verdad ya no sé ni qué mierda son son cosas un poco distintas esto no sirve este modelo así no sirve están hace años en el poder están hace años y la solución para ellos te doy esto yo no quiero que me regalen nada yo quiero ganármelo yo trabajando pero ¿cómo puedo ganármelo si voy a dejar currículum acá no mirá disculpá pero no agarramos currículum déjalo por internet me meto en la página de internet 10.000 personas arriba mío 20.000 abajo dejando el currículum así no no me duele si me pongo a pensar salís a la calle no podés salir también te dan un tiro salgo a comprar jugo a 20 metros al que osco en mi casa ni mi señora me está mirando por las dudas yo la miro a ella si va a comprar así no se puede vivir con esa angustia es lo que más te duele vivir acá lo que me duele hoy en día que lo estoy viendo es la poca falta de patriotismo del argentino porque ahora cuando empieza el mundial ahí empiezan todos pero me duele ver la falta la falta de patriotismo eso me parte el alma lo primero que uno tiene que decir es atención con la brutalidad política de estos muchachos porque recién en el comienzo de GPS veíamos las señoras indignadas que también son de revolución federal o no sé si son de nación de despojado que le gritaban a los políticos andate a Cuba vamos a Cuba esto es Cuba esto es el socialismo muchachos lean los diarios si esto es Cuba que hace más reunido y negociando a cuatro manos en Estados Unidos y le están dando cada vez más cosas que o sea políticamente son una manga de brutos y ellos son los mentirosos porque son incapaces de distinguir matices que van a decir que nosotros desde los programas de televisión no somos los que contamos la pobreza la inseguridad todos los domingos nos cansamos de contar los niveles de pobreza lo que pasa en los comedores lo que pasa con los choreos las infinitas maneras las policías corruptas nosotros somos los primeros en contarlos ellos nos van a enseñar cómo pasan las cosas en la Argentina no las contamos nosotros ahora bien la salida de eso son energúmenos que mienten e insultan y terminan proponiendo matar gente esto en serio es la salida y así se fueron armándose incluso fíjense que está tan enrarecido el clima político que no hubo nadie que los condene estos tipos que ahora se sabe que en sus chats pedían meter bala matar gente que la guillotina no es como decían en la entrevista no es un símbolo no el símbolo de la guillotina que llevaron a la marcha de la mesa de enlace que la mesa de enlace nunca repudió las bolsas negras no eran un símbolo no era simbólico para que se fueran para que cambiaran tenía su correlato en que tres meses después estaban discutiendo meterle bala a los dirigentes políticos y tuvo su corolario en la pistola de Saban Montiel puesta a 15 centímetros de la cabeza de Cristina entonces nadie lo vio venir desde el gobierno no lo vieron venir para defender si desde la oposición dijeron bueno qué onda bueno son gente enojada después venimos nosotros y los encauzamos este es el problema de jugar con fuego piensen si hubiera sido al revés desde la izquierda si hubiera habido una guerrilla si hubiera surgido una guerrilla todos estaríamos diciendo bueno dónde está la izquierda que no repudia ese método de volver a la lucha armada el peronismo que repudie la lucha armada y exigiríamos que todos los que ideológicamente son afines a una guerrilla de izquierda repudiaran esos métodos en cambio acá nadie repudió estos métodos porque les hacían un guiño bueno está bien son indignados siga siga y había algunos colegas decían bueno son indignados merecen también son un canal de expresión es más un canal de televisión contrató a una de estas cuando le digo neonazi antisemita y la sentó en un panel y la sentó en un panel como si fuera un opinator joven digo en serio estamos llegando a estos niveles sentar en un programa de televisión una neonazi una mina que hacía chistes de pésimo gusto en sus redes sociales sobre los judíos como si fuera tal cosa solamente porque era joven tatuada y tenía 19 años este es el problema que ahora claro ahora nadie sabe nada nadie los conoce nadie los vio nadie los vio venir vos Victoria estuviste con ellos varias veces que impresión te dieron y en principio lo que pensé es que era gente que estaba desquiciada en un momento porque no entendíamos qué es lo que estaba pasando estábamos en un clima muy convulso porque no se sabía qué había pasado quién iba a asumir esa es la noche de Silvina Bataki estábamos hablando de la noche que iban a anunciar el próximo ministro de economía que no se sabía quién iba a ser tampoco se sabía si iba a haber conferencias si iba a haber un mensaje grabado si sí o si no en un momento nos abren la puerta nos hacen una seña y por esa seña nosotros interpretamos que teníamos que ir a cubrir una conferencia que finalmente no fue atrás nuestro vinieron alrededor de siete personas que estaban muy enojadas comenzaron con una sola persona tocando el bombo un ratito pero inmediatamente cuando nos llamaron para cubrir la conferencia se acercaron unos más que eran muy poquitos eran minúsculos no 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 me acuerdo que vos lo contabas al aire no decías son ocho es más son ocho exacto grabaste un video de eso grabamos un video de eso lo transmitimos al aire no podíamos entender el ruido que hacía y por qué habían en un momento cancelado una conferencia de prensa cómo el gobierno no había podido contener ocho personas enojadas porque realmente eso es lo que pasaba porque no entendían lo que estaba pasando porque estaban tan absorbidos en la pelea Alberto y Cristina que no entendían que el peligro estaba en la calle que el peligro estaba ni siquiera en la calle en estos tipos por supuesto y ya aparte había habido muchos antecedentes hace un año habían disparado contra un diputado contra el diputado Arias en Corrientes no hay ni una persona presa después siguieron por las orcas en Plaza de Mayo que cuando los vas a entrevistar te dicen que no que no quieres matar a nadie que solamente es una advertencia para que sepan que los políticos tienen que cuidarse más y dejar de darle la espalda a la gente etcétera comprobó que era mentira y después se comprobó que era mentira esta es la estrategia decían una cosa en los foros y decían otra cosa cuando había una cámara de televisión delante la propia Brenda Uliarte acordate cuando va a Crónica dice no yo recibía planes y ahora no los tengo más y Revolución Federal posteaba y le daba like a lo que había de hecho Brenda Uliarte evidentemente la conocían y ella mentía nunca había tenido planes y lo que estaba haciendo era un panfleto antiplanes que Revolución Federal lo levantaba con lo cual uno da para pensar que ellos mismos eran los que estaban buscando los móviles para ir y meter su bocadillo exactamente y hacerse conocidos cambiaban completamente el discurso en lo que decían cuando los se acercaba para encararlos y preguntar lo que estaba pasando cuando la cosa estalla y cuando detienen a Zabac Montiel Brenda Uliarte que aparece en una cámara haciéndose la boluda que después cuando se lo detienen se va caminando y silbando bajito salió en una entrevista a Telefe rodeada de su grupo a mentir véanlo nos están culpando de algo que no hicimos dicen que somos un grupo terrorista y nosotros no tuvimos nada que ver la verdad me asombró no pensé que sería capaz de hacer algo así me quedé perpleja ¿cuál fue la última vez que lo viste? lo vimos hace dos días estamos trabajando lo vimos hace dos días estamos trabajando nosotros vinimos por otra cosa nosotros vinimos a aclarar nosotros venimos a aclarar que no somos cómplices de lo que pasó a nosotros nos están amenazando y cuando salgamos a la calle y volvamos a la calle posiblemente nos pueda pasar algo tengo mucho miedo por las amenazas y de lo que me pueda pasar el día de mañana no sé si nos puede pasar algo a mí o a alguno de nosotros estamos bastante asustados no la manipulé ni nada como andan diciendo dicen muchas cosas hay muchas conspiraciones dicen boludeces se llevó a decir que hicieron inteligencia en la zona que estaban con el tema de la venta de copitos mirando los movimientos del barrio de la casa de Cristina no, no yo organizaba digamos los lugares donde yo iba y si en algún momento ellos me decían yo quiero ir para allá les decía bueno andá si a usted va a ir bien te va pero nunca nunca supe que estaban es más yo no sé ni dónde vive Cristina lo del estado fue una gilada mía pero no yo no tengo nada absolutamente es más entregué el celular para que me revisen si me encontraron esas cosas bueno yo iré y aclaré le pido disculpas al señor presidente por eso yo tengo mi posición política pero sí fue una gilada que dije pero no no tengo nada que ver ¿no les contó en ese momento que estaba con Fernando en el momento del ataque? ella negó que estuvo con Fernando ¿a ustedes se los negó? recontra se negó literalmente dijo que no lo vio hace dos días lo único que te voy a decir los tres conceptos que yo desde lo que conocí a él era mitómano soberbia grandeza de soberbia y baja autoestima es más le decimos el vendehumo siempre decía que el tiempo me va a dar la razón yo un día yo voy a reescribir la historia porque yo estoy haciendo las cosas bien así decía y que yo estoy y diciendo conmigo está haciéndose famoso los algodones de azúcar esa frase yo voy a reescribir la historia ¿a qué te suena hoy viéndola en perspectiva? ahora tiene como mucho sentido y sí y casi reescribe la historia el asunto es como nadie vio todo esto alrededor las alertas estaban estaban en la calle y esta idea de que el antiperonismo justifica todo y el diseño de que siempre el violento es el otro porque hasta el día de hoy cuando uno escucha a los voceros junto por el cambio y dicen no, no ya sabemos que el kinerismo es violento esa idea de que siempre el violento es el otro termina generando estos grupos de locos que ahora no sabemos a quién lleva porque esto puede ser un juego de cajas chinas están los copitos por arriba puede estar Nación de Despojados Revolución Federal que ya por Revolución Federal sacaron un comunicado diciendo que no tienen nada que ver con ellos que no lo conocen y por arriba de Revolución Federal y Nación de Despojados esto que arrancaron con los escraches y generaron este clima violento convirtiéndose en la fuerza de choque del escrache a los políticos ¿quién estaba? ¿de dónde salieron? esto además ni siquiera hay que hacer una investigación penal para esto hay que hacer una discusión política ¿quién les hacía un guiño? ¿quién les daba like? ¿quién se lo miraba con cariño? ¿quién no repudió la guillotina y las bolsas negras? ¿por qué lo hicieron? también de parte del gobierno que dijeron bueno las bolsas negras es un grupo exaltado no era solamente un grupo exaltado era algo que se estaba cocinando y que el gobierno no vio venir esto es lo que pasó en Olivos cuando nosotros no quisimos difundir el escrache que estaban haciendo los de la revolución federal malas noticias porque se acaba de suspender la conferencia de prensa por el escándalo de afuera solamente siete personas hicieron que esta conferencia de prensa se suspenda son siete personas manifestándose en la puerta queriendo entrar las pudieron contener siguen haciendo ruido trajeron un megáfono pero tampoco era para tanto para donde nos lleva la nueva ministra me parece para el batacazo ya van a ver el batacazo de la ministra y de la gente también va a venir lo vamos a hacer mierda a todos los vamos a hacer mierda a todos a ver de que piensan que estaban hablando ahora se ve de lo que estaban hablando vos también Ale Comel estabas ahí supiste de estos muchachos porque entras y salís de gobierno todo el tiempo no, no solo eso sino que entrando saliendo de gobierno varios periodistas han sufrido estos escraches es más un colega del canal TN me contó que lo siguieron hasta que en un momento uno se dio cuenta y dijo no, no, pará ese es de TN a ese no entonces ahí lo dejaron tranquilo pero hubo varios días donde era difícil entrar y salir de casa de gobierno y la policía de la ciudad y la policía federal y los que custodian tanta guita que gente que cobra guita ahí no tenía nada que hacer Aníbal Fernández dijo el operativo no falló menos mal cercanos a personas que hablaron menos mal este es el problema que los tipos niegan psicóticamente todavía el operativo no falló ¿qué no falló? la frase es la cadena de custodia se ha respetado el operativo no falló pero vos en el piso de arriba tenías a este muchacho sí exactamente nadie lo explica eso y nadie explica el momento cuando no solo que le disparan a 15 centímetros sino que después ella sigue firmando libros Cristina y nadie la cubre claro cuando se le pregunta dicen no, no, no estaba bien porque estaban los cuatro policías como si fuera un dado explican allá en el medio un número 5 pero se la creen ellos solos sí, sí pero vos fijate que no rodó ninguna cabeza hubo algunos cambios no, no, porque la propia Cristina también se la cree que tuvo bien sí, ella, sí hay una especie incomprensible siga, siga en el tema de seguridad con Cristina que pase que esto no ha pasado nada vamos a seguir más o menos igual no se van a cambiar los protocolos lo que te dicen en el Ministerio de Seguridad vamos a seguir con los mismos protocolos protocolos se cambia alguna carita de los que estaban cerca de seguridad de Cristina pero que no cambia nada vos que lo tuviste en cámara al margen de lo que dicen en cámara ¿qué otra cosa? ¿qué impresión te llevaste? y a nosotros en un momento nos dio mucho miedo porque así como estaban gritando hijos de puta los vamos a matar a los políticos que estaban ahí en Casa Rosada en Casa Rosada en Olivos estaba Cerruti con Manzur también nos gritaban hijos de puta a nosotros a todos los periodistas que estábamos ahí cubriendo y también nos decían que nos iban a matar o sea, no solamente estaban atacando a la dirigencia política que estaba en ese lugar tratando de improvisar una conferencia que después finalmente no ocurrió sino que también estábamos todos los periodistas ahí recibiendo agravios de ellos y la verdad que yo no suscribo teléfono para los fiscales ningún fiscal abrió de oficio una causa nunca a nadie le llamó la atención nada evidentemente ningún fiscal abrió de oficio ninguna causa o sea, los tipos vienen te amenazan te vamos a matar te vamos a mandar en la cara te están amenazando en la cara y los fiscales que alguien se tira un pedo y abren las causas acá ninguno se les dio por abrir una causa en provincia y en capital y ya habían hecho desmanes en el patria también en el congreso pero ahí en el instituto patria donde la policía los saludaba de acuerdo el puñito no sé si eran de revolución federal o de quien era ahí si iniciaron una causa por amenazas pero porque desde el instituto patria denunciaron pero digo pero la justicia nada de oficio te insisto los fiscales de oficio saben causa por cualquier boludez de estas eran evidentes y sucesivas ninguna vieron nada consideraban que eran ciudadanos indignados y consideraban que era libertad de expresión por supuesto libertad de expresión no que hay pero a ver ciudadanos indignados es imposible que no se hayan dado cuenta porque cualquier periodista que estaba ahí parado que te amenaza amenazan periodistas amenazan funcionarios es una amenaza sistemáticamente son las mismas personas son grupos muy chiquititos son grupos contados con los dedos de dos manitos nada más además si son los mismos se llama amenaza reiterada amenaza en un día uno otro día al otro amenaza reiterada viste ninguno lo vio y aparte están en las redes sociales porque ya en mayo el 10 de mayo habían empezado a postear que estaban convocando a la población de bien según ellos para que empiecen a escrachar a los políticos a los periodistas y a los actores o sea eso estaba también circulando en las redes sociales o sea la justicia y absolutamente todo el que quisiera abrir los ojos y ver lo que estaba pasando lo veía tanto en redes sociales como en la calle como en la tele es imposible que haya pasado inadvertido esto a los ojos de un fiscal un juez los propios medios y la dirigencia política toda del oficialismo durmieron y de la oposición estaban y están todavía jugando a ver quién es más duro entonces nadie salía a decir esto está mal o a repudiar no a mí lo que me impresiona es por un lado la falta de análisis político tanto de la fuerza de seguridad como del propio gobierno y del oficialismo y del otro lado el estupor y la mala fe de los que ninguno se anima a condenarlos no, claro porque estos tipos que fueron en un creyendo de amenazas verbales que no intervino ningún fiscal no intervino nadie los condenó todo el mundo les hacía pensaban que era el pulgar para arriba y sacate una selfie con él porque total son antikineristas y está justificado todo y ahora nadie sabe qué hacer con él mientras tanto porque mientras esto sucedía se iban acercando y se iban moviendo cerca de la casa de Cristina son de minutos antes que se generaran los incidentes cuando empezaron la polémica por la existencia de las vallas que había puesto la policía de la ciudad y fíjense la presencia allí de los copitos de nieve y que ya había sido visto además el 23 de agosto decenas de imágenes con la hipótesis de que efectivamente hubo inteligencia previa que alguien que quería atentar contra la vicepresidenta de la nación fue los días previos al lugar del hecho para ver cuáles eran las vulnerabilidades este video data de tres días antes del ataque a Cristina Fernández de Kirchner estamos viendo al que intentó asesinar a la vicepresidenta ese día empieza con ellos buscando plata para el alquiler 10 mil pesos a mediodía también fueron a pagar por adelantado un tatuaje que se iban a hacer y aparecen en un McDonald's de Quilmes horas previas al ataque a Cristina Kirchner en Recoleta ahí está Fernando Zabag y su novia Brenda Uliarte así llegaban este fue el recorrido paso a paso ahí los vemos esto es más o menos tres horas antes del atentado se bajaron ahí en Diagonal Norte el recorrido es el siguiente 1720 estación Constitución de la línea C ahí los vemos 1730 se los ve bajar en la estación Diagonal Norte siempre juntos los dos Zabag Montiel y Brenda Uliarte se los ve luego grabados ahí lo estamos viendo ya en la calle Carlos Pellegrini Corrientes sí literalmente en el obelijo todo el recorrido claro todo el recorrido 1742 en Florida y Corrientes y a las 17 y 44 en Florida y La Valle atentos a estas imágenes porque nos van a dar la secuencia de cómo tanto Zabag Montiel como su novia Brenda Uliarte llegan a la casa de Cristina Gierner en Uruguay y Juncal detuvieron a una persona en la puerta de la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tras apuntarle con un arma a centímetros de donde estaba la vicepresidenta de la Corte y... de la TV ¡Ri04, 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 ¡Ri04! ¡Ri04, 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 ¡Ri04! Respecto a Saban Montiel y Brenda Uliarte, ya está casi todo dicho y va en camino al procesamiento. Ayer hubo, Natalio, un último allanamiento buscando la bolsa. A veces llevaban la pistola y yo calculo que también llevaban el libro porque recuerden que se ve que cuando se acerca Saban Montiel, que es zurdo, llevaba en la mano un libro y él venía con gorro y con barbijo. El libro que se lo alcanza a dar a Cristina, el libro se cae y ahí es donde falla él en el disparo y el libro se queda en la mano de Cristina que se gacha a agarrar el libro. Y entonces ayer fueron, allanaron una casa, ¿dónde fue? Así es, Rolando. El allanamiento de ayer, la policía fue a buscar varias cuestiones terminó encontrando dos objetos que se ven en las cámaras que son la bolsa blanca y el paraguas también que vimos en las imágenes. Hay un paraguas, no lo vi el paraguas. Hay un paraguas también verde que fue encontrado también en la casa de Saban Montiel. ¿Y la casa de quién era? Era la casa de él que estaba habitando un gran desorden en su casa. Si bien fueron a buscar varias cosas relacionadas con el hecho, terminaron encontrando solamente estos dos objetos que no dejan de sumar, pero bueno, ya en las imágenes teníamos... Ah, ahí está el paraguas, tenés razón. Ahí está el paraguas, exactamente. Que después... Se ve que se lo da a Brenda. Se lo da a Brenda y también la bolsa le da. Se ve que ahí saca el arma de la bolsa, él se queda con el arma, le entrega la bolsa. Pero esto es la casa de la expareja, no es la casa de Saban Montiel, es la casa de otro. Sí, pero que estaba viviendo él. Claro, porque ella se va, en un momento se va... No, no, porque parece que lo que pasó es que ella, la noche del intento de atentado de Cristina, se va a dormir a la casa de un ex. Y se ve que ahí dejó a costos. Sí, recordemos también que estuvimos el domingo pasado, los dos inquilinos, que nos dijeron acá que ella lo acompañó a él a cobrar los alquileres. Testimonio fundamental, porque ahí se empezó a decir, che, esta chica está mintiendo. Y terminamos el programa y nos enteramos que lo habían detenido. Marcamos acá en GPS, el domingo pasado, todas las contradicciones de Brenda Uliarte, horas después fue detenida por la justicia. Obviamente su principal mentira fue que dijo que hacía dos días que no lo veía, cuando acá en el programa tuvimos en vivo dos personas, dos testigos, que dijeron que horas antes los vieron juntos. Sí. Ahora, bueno, van camino al procesamiento, pero después quedas por saber qué pasó con el teléfono. Porque es el segundo error grave de la Policía Federal. El borrado del teléfono terminó en que le sacaran la investigación a la Policía Federal y se la dieran a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Y también cinco, al menos cinco efectivos de la custodia de Cristina, bueno, sin mucho ruido, los mandaron a otros destinos, los sacaron de la custodia de Cristina.